Quiero salir de aquí a todos ustedes que K-Morren nos ofrece muchos premios en otras convenciones, no lo vamos a ir, podemos ir. Y busco el primer y único ganador en el concurso del mundo es para... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El actor El actor del presidente ¿O no se lo ha hecho? ¿O no se lo ha hecho? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el actor? Gracias a todos por asistir a Gainovel en esta cuarta edición, este 3 de septiembre estuvo genial, los esperamos la próxima, no se lo pierdan con invitadas especiales, cosplayer y muchas sorpresas. Gracias.